Se ha lanzado una nueva actualización no programada para Windows 10 Viene a corregir los errores de Mars Update Vámonos con esa intro y comenzamos Bienvenidos como siempre a su fuente refutable de información de noticias de Microsoft Y todos los productos derivados ya lo saben Windows News Vamos a ir directamente ya al grano porque hace ya casi una semana que se lanzó las actualizaciones acumulativas de marzo Mars Update en la cual estuve abordando que en efecto había problemas, errores El KB5802 y el KB5809, pantallas azules, ahí recurrentes, también problemas cuando mandabas a imprimir ciertos clases de boots Ahí, posteriormente el domingo publiqué un video donde abordé algunas de las soluciones ya oficiales como tal Soluciones temporales, poco después de haber publicado ese video Microsoft también hizo público un video con instrucciones para aplicar una solución temporal A esos errores de pantallas azules, ahí errores en congelamientos del sistema Y bueno, ya tal cual, justamente cuando estoy ya publicando este video Hace un par de horas Microsoft hizo ya público Lanzó una serie de parches auto-band no programados para que los usuarios domésticos Y administradores del sistema pueden aplicarlo fácilmente y evitar así la aparición de nuevos pantallas azules Sin renunciar al resto de mejoras de la actualización anterior lanzada en marzo Por lo tanto, si has tenido problemas, mira, si has tenido problemas con esas actualizaciones de marzo Pues déjame decirte que esta es la manera más oficial para poder ya evitarte de cualquier clase de problemas Tener todo tu sistema totalmente estable Ya lo ha confirmado Microsoft, lo ha totalmente corregido Los enlaces de esta actualización del catálogo oficial va a estar abajo ahí en la descripción Según la versión de Windows que tengamos, utilizando lo que es winver.exe Ahí en ejecutar, podremos ver la versión del parche que debemos instalar Windows 10 en la versión 2004 y 20H2 Corresponde la actualización acumulativa KB500 1567 Si tienes Windows 10 en la versión 1909 Y Windows Server en 1909 Corresponde la KB500 1566 Y bueno, de igual manera estarás viendo ahí que Windows 10 en la versión 1809 Y Windows Server 2019 es la KB500 1568 Y Windows 10 versión 1803 es la KB500 1565 En todos los casos, la descripción de la actualización indica lo siguiente Solucionado un problema que podría provocar un pantallazo azul Al intentar imprimir en determinadas impresoras mediante algunas aplicaciones Y que podría arrojar el error apc-index-missmatch Así es que todas estas actualizaciones ya están disponibles en Windows Update Ahí en configuración, actualización y seguridad Recargar ahí porque ya está tal cual esta nueva actualización de vida no programada Así es que ya está también en el catálogo oficial en Windows Server Update Service También está disponible todas las vías tras vías tras dejando abajo en la descripción Hay que recordar que esta sí es totalmente pues ya aprobada, totalmente testeada Que ayuda a solucionar todos los problemas que traía esos parches de marzo Así es que básicamente ese error de apc-index-missmatch y los errores de pantallazos azules Si tenías otros problemas, ahí porque estuve viendo algunos comentarios que tenían ciertos problemas No sé si se solucionan esos pero de igual manera puedes intentarlo Así es que pues ya lo sabes, los enlaces van a estar abajo en la descripción También en el primer comentario fijado hay que describir que esta solución es actualmente marcada como opcional Lo que significa que no se descargará e instalará pues automáticamente al menos no todavía Si deseas aplicar lo que es este parche tienes que descargarlo manualmente O aplicar ahí en Windows Update para que te esté obteniendo esta nueva actualización Que también viene a corregir, ojo se me había olvidado, viene a corregir también el error Win32Fulls.SIS Que es tal cual en el pantallazo azul cuando instalabas esa actualización Así es que ya después de un par de días ya está todo solucionado Microsoft lo atendió de manera rápida, sigilosa ahí Microsoft dijo que el error afectaba al subconjunto de clientes Pero los usuarios no dijeron que la variedad de impresoras se habían afectado O sea, dijeron que algunas impresoras tipo Kyocera, Ritcoach y otras Eran las que estaban tal cual presentando dicho conflicto Por ahora puedes aplicar esta actualización opcional que es totalmente ya confirmable También es importante tener en cuenta que Microsoft planea incluir estas correcciones En las actualizaciones acumulativas de abril Para que sea ahora sí ya forzosa ahí Porque ayudará a corregir todos los problemas de marzo Y bueno, actualmente esas actualizaciones acumulativas de abril Abril Update está programada para el 13 de abril Así es que dicho eso, pues ya básicamente me voy a estar despidiendo Como siempre recuerda suscribirte a este canal Activa la campanita de las notificaciones Recuerda que siempre le doy continuidad a esta clase de noticias Si tienes Windows 10, es muy importante que estés suscrito a este canal Porque siempre te mantengo muy, pero muy bien informado Me despido ahora sí Nos vemos hasta la próxima Master Tutor fuera Peace out ¡Suscríbete al canal! T Bieienda T Chant Z ¡Suscríbete!